Sean bienvenidos. El tema de este día es la superfamilia Ascarioidea y Oxiroidea, dentro de la cual se encuentran los géneros Ascaris, Toxocara, Lagochilascaris, Anisakis y Enterobius. Comenzaremos con la parasitosis llamada Ascariosis. Es una de las más frecuentes y cosmopolita de todas las elementosis humanas. El agente causal por su gran tamaño fue reconocido desde la antigüedad cuando se comparaba con la lombriz de tierra llamada Lumbricus Terrestris, la cual tiene una forma y tamaño semejante. Y es que el agente teológico de Ascariosis, como su nombre nos indica, es Ascaris Lumbricoides. Cuando empezaron a descubrir, ¿verdad?, y veían cuáles eran las características de Ascaris Lumbricoides, veían que era semejante a la que presentaba la lombriz de tierra. Ascaris Lumbricoides o Lombriz Intestinal es el nematodo intestinal de mayor tamaño. En su estado adulto, la hembra tiene un tamaño de 20 a 30 centímetros de longitud y de 3 a 6 milímetros de diámetro. En el caso del macho, mide de 15 a 20 centímetros de largo y de 2 a 4 milímetros de diámetro. Aquí nosotros vemos las características que mencionábamos en la clase anterior de las generalidades de los elmintos, donde decíamos que siempre la hembra es más grande que el macho. Aquí ustedes pueden determinar esos tamaños. El color, el color que presenta Ascaris Lumbricoides, estas lombrices se observan rosadas o blanco amarillentas. Y en el caso de los sexos, ¿cómo vamos a diferenciarlos macroscópicamente, verdad? O sea, a simple vista, ¿cómo nosotros podemos decir este es un macho, esta es una hembra? Nos vamos a guiar por la forma que presente el extremo posterior. Un ejemplo, en el caso de la hembra va a terminar en forma recta, pero en el caso del macho presenta una curvatura y en esa curvatura se encuentran dos espículas quitinosas y retráctiles. Estas dos espículas son las estructuras que le sirven para la copulación. Bueno, vamos a observar en esta imagen, donde ustedes pueden ir viendo, aquí tenemos una hembra, ¿verdad? Un Ascaris Lumbricoides hembra, que si ustedes ven aquí, está lo que es el extremo posterior que termina en forma recta, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros nos vamos a ver la característica del macho, van a observar ustedes que termina en una forma curva. ¿Qué decíamos que tenía en esa curvatura? Tiene lo que es la espícula copulatriz. Bueno, vamos a ver aquí las partes. Aquí tenemos la faringe, aquí está el anillo nervioso, el sistema excretor, el intestino, el ovario, aquí está el útero, los testículos, el conducto espermático, el ano, el intestino, y aquí está la vulva. Bueno, aquí vemos otra imagen para que ustedes puedan observar. Aquí está la hembra, vemos aquí el extremo posterior que termina en forma recta, ¿verdad? O en punta, y aquí está en el macho, el extremo posterior termina en una curva. Además, pueden notar ustedes aquí el tamaño, ¿verdad? Que siempre la hembra es más grande que el macho. Bueno, aquí las observamos. Aquí tenemos ascaris lumbricoides, pueden observar ustedes aquí. Aquí vemos, ¿verdad? de qué? Las características que nos permiten para poder diferenciar macroscópicamente los sexos. Bueno, aquí notamos que termina en forma recta. Aquí, en esta, ustedes pueden observar que se observan la curvatura. Los adultos de ascaris lumbricoides, ellos no tienen órganos de fijación. Cuando nos referimos a órganos de fijación es porque hay ciertos elementos que tienen ciertas estructuras, ¿verdad? Que le permite fijarse. En este caso, ellos no tienen esos órganos de fijación y viven en la luz del intestino delgado, sostenidos por la musculatura. O sea, de que ellos se fijan al intestino, pero mediante los músculos. Y de esta forma, cuando están fijados, esto hace que no puedan ser arrastrados por el peristaltismo intestinal. Es decir, que como ellos están sostenidos, cuando se están dando los movimientos peristálticos, no pueden ser arrastrados. Cuando existen varios paránsitos, es frecuente que se enrollen unos con otros y formen los nudos. Esto es muy característico en ascaris lumbricoides, los nudos de ascaris. Incluso cuando a veces hay casos de operación que hacen alguna operación, ¿verdad? Por alguna obstrucción intestinal y se observa que es por ascaris lumbricoides. Ahí lo que sacan los médicos son nudos de ascaris lumbricoides. ¿Cuánto es la vida promedio de los adultos? Tiene una vida promedio de un año, al cabo del cual ellos mueren y por eso es que son eliminados espontáneamente. Bueno, aquí observamos nosotros un intestino que en la cual pues hay una obstrucción y ahí ustedes pueden observar la gran cantidad de ascaris lumbricoides que tenía este paciente. Bueno, estos son los famosos nudos de ascaris lumbricoides. Ahora, vamos a lo que es la parte morfológica de los huevos, que esto es lo que nosotros vamos a observar como en frecuencia al microscopio, los huevos de ascaris lumbricoides. Bueno, en este caso nosotros tenemos huevos fértiles que son aquellos que provienen de las simbras fecundadas. Tienen forma oval o redondeada y miden aproximadamente 60 micras de diámetro mayor. Tienen estas características y es que poseen tres membranas, una externa, una membrana externa, ¿verdad? Una membrana mamelonada y dos internas lisas. Inmediatamente debajo de la anterior se observa de color café por estar coloreado por la bilis y es que ellos se observan de color café. Ese color café lo da la bilis. En el interior vamos a observar nosotros que los huevos presentan un material granuloso y ese material granuloso es el que posteriormente dará origen a lo que es la larva. Bueno, aquí nosotros observamos unos huevos fértiles corticados. ¿Por qué se le llama corticado? Porque esto que ustedes ven aquí es la membrana externa mamelonada. Esto que yo veo aquí es la membrana externa mamelonada. Vean aquí, aquí se puede observar. Entonces se le llama huevos corticados, ¿verdad? Ahora bien, este es el material granuloso a que se refería lo que era la teoría y este material granuloso es el que da origen a la larva. En este caso, aquí ya puede observarse la larva en el interior. Bueno, este es un huevo fértil decorticado. ¿Por qué decorticado? Porque aquí, si ustedes se fijan, sólo se ve la membrana lisas. Aquí no observamos lo que es la membrana mamelonada. Infertil. Es la membrana siempre la externa, la membrana mamelonada. Esta, ¿verdad? El ciclo de vida. Bueno, en el caso del hombre se infecta cuando ingiere huevos embrionados. Es decir, un huevo embrionado es aquel que ya contiene la larva en su interior. Entonces, la persona ingiere estos huevos embrionados que están contaminando agua y alimentos. O sea, que esa es la forma de transmisión por agua, por alimentos. Y cuando se ingiere esta larva, se va a liberar en la luz del intestino del gajo. Entonces, la persona ingiere el huevo embrionado, este sufre una eclosión, libera la larva y esta larva es la que se va a liberar en la luz del intestino del gajo. Luego va a atravesar la pared intestinal hasta poder encontrar un capilar. Cuando ya encuentra capilar, va a ser, todo esto es el recorrido que hacen. Miren, encuentra un capilar que la va a llevar por el sistema venoso o linfático hasta llegar al corazón. Después de corazón llega a pulmones. Estando en pulmón, rompe la pared capilar y caen al alvéolo pulmonar, donde pueden permanecer hasta varios días. En este caso, allí en el alvéolo, esas larvas sufren dos mudas. Es decir, sufren dos transformaciones. Van a aumentar de tamaño y van a ascender por vía respiratoria a la laringe, luego pasan a la faringe, ahí es deglutida, para volver nuevamente al intestino del gajo, donde va a madurar y ya madura, se va a convertir en un parásito adulto. Los huevos son eliminados en las materias fecales y van a contaminar el ambiente. Bueno, aquí vemos la explicación del ciclo de vida. Aquí está esquematizado. Ahora, las manifestaciones clínicas. ¿Cómo es que se dan estas manifestaciones clínicas? Hay manifestaciones clínicas de tipo respiratorias y alérgicas. Esto se da cuando las primeras manifestaciones clínicas que ocurren después de la infección se presentan a nivel de tracto respiratorio. Estas pueden ser leves, pueden muchas veces pasar desapercibidas o algunas veces pueden confundirse como que fuera un simple catarro y otras veces se presenta tos, espectoración, hay fiebre y como consecuencia de una invasión larvaria de mayor intensidad. Entonces, aquí ustedes pueden notar el por qué se da todo este cuadro clínico y es por el recorrido que hace la larva. Recuerden que pasa por pulmones, ¿verdad? Luego pues llega lo que es al alveolo pulmonar y en el alveolo pulmonar se desarrolla, sofre esas dos mudas. Entonces, por eso es que se va todo esto en este tipo de proceso respiratorio, este tipo de manifestación respiratoria y alérgica y se presenta lo que es el llamado síndrome de Loeffler. Bueno, decirles de que ese síndrome de Loeffler es una enfermedad en la cual los eosinófilos se acumulan en el tejido pulmonar en respuesta de una infectación, ¿verdad? Parasitaria y abarca también todo lo que es un cuadro respiratorio. Manifestaciones clínicas de otros órganos. El paso ocasional de las larvas hacia la circulación arterial y por esta vía son llevadas a cualquier órgano. O sea de que, como recordemos que las larvas, pues ellas a través, ¿verdad?, de la circulación arterial pueden llegar a cualquier órgano. Se han descrito casos de larvas en el ojo, en el sistema nervioso central y también en algunas vísceras. Como les mencionaba yo, ¿verdad?, el caso de muchas veces hay un apendicitis causada también por ascadis lombricoides. Bueno, tenemos las manifestaciones intestinales que serían las más frecuentes. Cuando los parásitos adultos están alojados en el intestino delgado, producen una irritación mecánica por contacto y presión sobre las paredes. Recordemos que como ellos no tienen órganos de fijación, ellos, ¿verdad?, lo que hacen es que se fijan por medio de su musculatura lo que son esas paredes. Entonces, lo que ocurre en este caso es una irritación mecánica. Y esto es lo que causa dolor abdominal, en ocasiones diarrea, puede haber meteorismo, náuseas y vómito también. Cuando la infección es intensa, los parásitos adultos forman nudos que llegan a producir un síndrome intestinal caracterizado por dolor abdominal, vómito, meteorismo y hay ausencia de evacuaciones. Este cuadro se asocia algunas veces con eliminación de ascadis por la boca y la nariz. Como hay una ausencia, ¿verdad?, de evacuaciones, estas no pueden salir en la materia fecal y por lo tanto lo que hacen es que buscan salir por la boca y por la nariz. También hay un tipo de manifestaciones clínicas nutricionales. Esto es más enfocado en lo que son los niños y ascadis interfiere con la nutrición por dos mecanismos. Porque disminuye la ingestión de alimentos, ya que produce anorexia. También disminuye la utilización de carbohidratos de grasas y proteínas, ya que las ascaris, ¿verdad?, los utilizan para su consumo. Migraciones. En el caso de las migraciones, pueden presentarse por causa desconocida, por fiebre y también por algunos medicamentos como anestésicos y antihelmínticos benzimidasólicos. Bueno, aquí cuando se habla de las migraciones, fíjense que una migración significa que hay una salida. Hay una salida de este parásito a otros órganos o a diferentes conductos también. Entonces, todos estos factores que nosotros vemos aquí pueden desencadenar estas migraciones. Para mencionarles sitios en los cuales, ¿verdad?, se dan migraciones, este puede ser el colédoco, la vesícula, el páncreas, bueno, la boca, ¿verdad? Muchas veces salen por la boca también los ascaris lumbricoides. También, este, pueden ser expulsados con el vómito porque en este caso, ascaris puede pasar al estómago y del estómago, pues, es expulsado con el vómito. Puede entrar a bronquios, a pulmón, puede también, este, a la trompa de eustaquio. Esto es por medio, ya que puede penetrar lo que es la faringe y de la faringe entra a trompa de eustaquio, a la nariz, por eso es que muchas veces las personas llegan al laboratorio con los ascaris y dicen, bueno, es que fíjense que el niño, ¿verdad?, lo expulsó por la nariz. También al oído, pueden también, y la tráquea. Y también puede ser hasta causa de perforación de tímpano. Bueno, aquí vamos a ver en esta imagen cómo es que se está dando una salida de ascaris por la nariz y por la boca. Aquí es una, vemos aquí a ascaris lumbricoides saliendo del orificio del apéndice. Bueno, aquí vemos cómo va saliendo. Aquí sale de una hernia inguinal de esta persona. Vean, aquí está el ascaris lumbricoides. Y esta, pues, ha sido, ¿verdad?, una gran cantidad de ascaris que expulsó esta persona. ¿Cómo se diagnostica? Vamos a encontrar parásitos, ya sea, ¿verdad?, el adulto, o puede ser que encontremos los huevos en la materia fecal. También, muchas veces, cuando hay estos cuadros característicos de las diferentes complicaciones, el médico, pues, busca ser radiografía de abdomen. El tratamiento que se le deja son los benzimidazoles, la piperacina, que es bastante buena, bastante recomendable, y el pamuato de pirantel. Bueno, aquí vemos otra vez la imagen. Y aquí está la imagen típica de una persona con ascaris lumbricoides, o con lombrices. Aquí vemos la distensión abdominal. Aquí también observamos una distensión. Cuadro característico de ascaris lumbricoides. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar acerca del síndrome de migración larvaria visceral o toxocarosis. A esta enfermedad también se le conoce como el síndrome de larva migrans visceral y granulomatosis parasital. Y se caracteriza por elevada eosinofilia, hepatomegalia e infiltrado pulmonar. Aquí vamos a tener dos agentes etiológicos. Así es que tenemos a Toxocara cati y tenemos a Toxocara canis. Bueno, y Toxocara canis es la famosa lombriz del perro. Y Toxocara cati hace referencia a la lombriz del gato. Ojo con esto. Aquí es cati, no catis. ¿Verdad? Me eliminan esa s. Lo que pasa que fue una imagen que encontré. Me gustó porque está característica del gato y del perro, pero tiene este error. Así que me lo corrigen. Los parásitos adultos presentes en el intestino de los animales son similares a Ascaris lumbricoides. Ustedes se van a fijar que presentan casi la misma morfología que Ascaris lumbricoides del hombre. Pero se diferencian porque estos de Toxocara son de menor tamaño. Miden de 5 a 10 centímetros de longitud. Y en el caso de los huevos también son similares a los de Ascaris. Pero Toxocara es de mayor tamaño, es un poco más redondeado. Y la cubierta externa, o sea, esa membrana mamelonada es más irregular. No está tan detallada como lo veíamos en Ascaris lumbricoides. Bueno, aquí vemos el huevo de Toxocara. Si se logra ver, verdad, que tiene una similitud al de Ascaris, pero si ustedes se fijan, no hay membrana mamelonada. No está esa membrana externa, verdad, mamelonada. Bueno, aquí chicos hay también una característica y es el reporte. Nosotros debemos de reportar huevos de Toxocara SP, verdad, porque no se sabe si es Cati o si es Canis. Bueno, aquí vemos huevos larvados de Toxocara. Y aquí ustedes pueden observar todas estas, estos adultos de Toxocara. Bueno, aquí vemos, verdad, la característica. Ahí observan ustedes el perrito y vean aquí cómo se le ve la distensión abdominal. Lleno de lombrices. Bueno, vamos a ver el ciclo de vida. Aquí en el ciclo de vida, en el perro como huésped definitivo de Toxocara Canis. Así que aquí nosotros vamos a tener dos tipos de ciclo. Uno es el que se hace a partir de los huevos que son eliminados en las materias fecales. Estos se embriolan en la tierra e infectan al perro por vía oral. Una vez que el perro ha ingerido, verdad, estos huevos, se liberan larvas en el intestino y por vía sanguínea van a llegar a los pulmones. El siguiente tipo de ciclo es el que se realiza por vía transplacentaria, mediante el cual las hembras en periodo de gestación que tengan larvas en sus tejidos las transmiten a los fetos. ¿Cómo es que se da el ciclo en el hombre? Veamos en el hombre cómo es que se va a presentar. Se inicia cuando nosotros podemos ingerir huevos de Toxocara Canis o Toxocara Canis, verdad. Esto es cuando nosotros nos contaminamos con heces, ya sea de gato o heces de perro. Entonces, una vez ingerimos nosotros estos huevos, se van a liberar larvas en el intestino. Estos van a llegar a través de la vía sanguínea y van a ir a localizarse a lapiceras, principalmente al hígado, al ojo y al sistema nervioso central. Bueno, aquí vemos un fondo de ojo. Esto, pues, es de un paciente que presentaba Toxocara. Aquí en el diagnóstico se va a basar en la historia clínica, verdad. Ahí, pues, se hace una entrevista a los pacientes para saber si tiene contacto con heces de gato o de perro. Por ejemplo, cómo es la manipulación que le da, verdad, si tiene mascotas, etc. O también el diagnóstico se basa en hallazgo de larvas en autopsias o en biopsias. Y la otra forma es mediante la prueba de ELISA.